Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este canal, estamos aquí de vuelta en un template de Pepper's Freeze, episodio número 10 Estamos aquí justo, me estaba acordando que alguien me preguntó que si por qué no ponía la música y es porque es media molesta Es que es super pegajosa, no, además que como que no molesta estar comentando y estar escuchando al mismo tiempo Vamos con el episodio, número 10, día número 21 Recordemos que en el día anterior hicimos varias cosas como por ejemplo asesinar a alguien, sabes, lo típico cuando te levantas y que dices hoy voy a asesinar a alguien Pues le pusimos veneno a uno de los que pasaron por la garita, entonces esta persona ya muriendo le habló a otro guardia Y ese guardia vino y como que me iba a interrogar, entonces él también murió, así que podemos decir que la persona es super pro porque la mató ya estando muerta O que yo soy super pro porque hice un colátero, se mató a una persona y mató a otra persona, dos pájaros de un tiro, sabes Si has escuchado ese dicho significa que para hacer dos pájaros de un tiro necesitas envenenar a un pájaro y cuando ese se muere y que vaya otro pájaro a ver Pues que ese también se envenene y muere, y muera, ya sé, estoy medio loco A ver, déjenme checo esto rápido porque es que creo que no estoy grabando, sí, sí estoy grabando Es que justo hace ratito como que me está dando problemas, así que ya vamos, día 21 Estamos a 13 de diciembre, informador antiguo aceptado en Artotska, posible indignación internacional ante la concesión de asilo Ok, veneno misterioso provocó hospitalización masiva, ándale, quizás no mate solo a dos sino a varios 13 de diciembre del 82, vamos allá, a ver que nos depara hoy del trabajo Inspector, el gobierno implantó un programa especial de asilo político Los solicitantes que deseen coger este programa deberán poseer una concesión de asilo válida Gloria Artotska, ah vale, yo pensé que me iban a decir algo por lo de ayer Veneno misterioso provoca hospitalización, Eugenia por favor empieza a vocalizar bien Hospitalización masiva, prácticamente mate a más de dos Soy un super pro, a veces por favor, no te doy su viaje, viene a hacer turismo y se va a quedar durante unas pocas semanas Vale, el que es Richard, unas pocas semanas podría aplicarse un mes, es que a veces el juego metrolea Es de Antegria de San Marmero, hay una ciudad que se llama San Marmero de Antegria Ahorita lo veremos, sí, San Marmero, 830530, 82815, 830109 Mujer, tiene el pelo liso, vale, 55 kilos, 168 centímetros El que, el que, Richard, de 13, ay, oye, 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 oye Esto, esto no concuerda, hay dos números diferentes, no sé nada sobre eso También no vengas con cosas, eh, te voy a detener Ah, ya no han golpeado a mujeres así renegadas, igual que, como pasó en el episodio número 6, creo Mmm, qué mal, me tiro su viaje a Silo Ok, pueden, o sea que puede tomar una concesión de Silo Esto, ya voy de tintas a los codos, vale Esto y esto coincide, y esto coincide, y esto coincide Y esto porque lo acabo de hacer, no sé Annie Luconen, vale No te pareces a ninguna de ellas Eres de antegría Con M916K, bien, vale 165 centímetros, 63 kilos O sea, prácticamente, 8267 y 830620 A ver, ¿cómo está esto, documentos concesión de Silo? Necesito, ajá, alguna de estas dos Vale, compré siempre las joyas de artigales El documento debe estar sellado Muy bien, me parece que te apruebo Gracias, espero que aquí vayan mejor las cosas De nada, yo también espero Espero que ya den el golpe de estado para matar a todos, a Totsukos De verdad, no ¿Cuál es el motivo de su viaje? A Artoska me viene Pues sabes que si mato a Artoska, luego me quedaría sin trabajo Y no podría pagarle la educación a mi hijo Eso estaría mal Galmakowe Makowe, que era el nombre Es mujer, de Grad Rapid 350224 831018, 82OC18 y 830106 Tránsito y va a quedarse dos días Vale 49 kilos, 184 centímetros Exactamente estos son 184 Dice que me van a detectar e interrogar De esta altura no concuerda con el documento Puede que llevas otros zapatos Para mí no venga con cosas, eh Ahí está Este y este concuerda Ahora estamos haciendo doble comprobación para que no nos vayan a molestar La aprobamos y le damos la razón de aprobar La razón de por qué la aprobamos No sé por qué pero el juego está así súper raro Necesito dar la razón Necesito sellar con una razón Tengo ni idea de por qué se sellar Sello rojo ¿Qué? Que me ponga el sello rojo Lo digo en serio Me ofrecen un trabajo mejor en mi imporio Un sello rojo Y poder romper el contrato de Artowska Y usted se llevará 10 créditos ¿Eh? A ver, a ver, a ver ¿Qué dice? Me ofrecen un trabajo mejor en mi imporio Un sello rojo Y poder romper el contrato de Artowska Y usted se llevará 10 créditos O sea, quieres que te den a la entrada Calvo 180 centímetros 75 kilos 82OC14 A ver Quieres que te den a la entrada Pero es que no Es que no me puedo arriesgar ¿Verdad? Mejor te hago la vida miserable Bofoeki Ellis Bofoeki Ellis Más bien No se puede hacer ninguno Este tiene cara de pedófilo Bueno, factura Te vamos a probar Sí, sí, sí Te aprobamos Para que te molestes Para que le digas a tu jefe Que te tienes que quedar en Artowska Seguro que se puede hacer bien En la entrada La entrada a la gente ¿Por qué no ahora? Tendré que pensar en otra manera ¿Se va a salir? Vale Bueno, pues Primer persona A la que le aprueba la entrada Y no la quiere Ir a visitar a unos amigos Haciendo la estancia Se va a quedar un Dos meses Vale, vale Leí mal Es que igual Pues yo tampoco Probaría a entrar A Totsuka Porque son como que Súper malos ¿Sabes? Mi modo Trabajo para ellos Pero es que Me caí mal 177 centímetros 88 kilogramos Pelo rizado Alecic Fischer Fischer Ok, extraño el nombre Turismo 83-01-11 82-12-20 Y 84-08-25 De Foragross Vamos a ver Si es de Antegría A ver Vengo por aquí Antegría Foragross Exacto Me parece que está bien Son dedos Mujer A ver Esto Si como que Está medio extraño Y tiene Estos no son como pechos ¿No? Vale Bueno Pues ya que dice Que está bien Está bien Te lo apruebo Te doy Te doy Y te doy Venga Siguiente 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 Rápido 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 Quiero mucho dinero ¿En qué me equivoqué? Falsificado No tengo más que pasaporte Pero escúchame No me queda tiempo Debo entrar hoy mismo Volveré dentro de tres días Con los papeles necesarios Dejaré algo muy valioso En prenda Es toda una belleza 100% digital Que se lo como garantía Volveré por el O Te puedo Y tenga esto Ándale Por el sello verde O te puedo denegar la entrada Y me quedo con el reloj Y con los cinco créditos Es que A ver A ver No es que yo sea malo En primera No tiene los documentos Y en segunda Si regresa Se va a llevar el reloj Y el reloj yo lo quiero A ver No es más fácil Que necesitas un permiso de entrada Te faltan algunos documentos Si Ya se lo he dicho Te nego Te doy la razón Vale Deme el reloj Te puedo detener Estafador Todas cosas son iguales Lo grande es impostero No me iré sin mi reloj No regalo a mi prima Es carísimo Solo hay que ponerle una pila nueva Diga a los guardias Que nos acerquen Devuelveme mi reloj Hoy creo que lo van a golpear Lo van a golpear Toma No La verdad no fue tan divertido Como pensé que iba a ser Pero lo iban a rastras Estoy bien estafado Nací para esto Vale Debería darme vergüenza Pero no me da Es que soy harto ¿Cuál es el motivo De su viaje? Viene a trabajar Bueno Me estoy sintiendo un poco mal Por el hombre Se quiere quedar aquí Unas pocas semanas Vale Trabajo Liliana Petrebozka Pelo ondulado Esto es un pelo ondulado Vale 60 kilos 163 centímetros Esto 82 Hace 21 Se lo puedes descartar Me estoy sintiendo mal Por ese hombre Porque dijo que se ahorra A lo suprima No me importa Soy a Totsko Así que tengo que ser malo 41 Bien Liliana Liliana Estadística 83001 82 30 Es mujer de Chinletum De Unión Federal Vale Está Todo bien Con esta mujer Con esta tal Liliana A menos que Haya sido algo falsificado Y no me di cuenta Tengo que empezar a ver Eso de las falsificaciones A ver Por favor Motivio de su viaje Quiere trabajar aquí Eh Se va a quedar un año entero Oye ¿Qué pasó allí? Ah No, no, no No puede ser No puede ser Ese hombre me va a matar Ese hombre me va a matar Eh Vale ¿Ya lo puedo hacer? No ¡Uy! Demonios Estamos de bajo arresto Tal crimen está sancionado Con la pena de muerte Oh Oh Siempre se da la posible implicación De su familia La aduana seguirá abierta Gracias a un inspector Sustituto Gloria Totska Vale 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 Bien 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 Ok Acabamos de perder Un día entero Tiempo de juego Bien A ver Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez A ver Una segunda oportunidad ¿Dónde quedó eso? De la ciudad de la segunda oportunidad Eso Ah no Eso es Eso es Norteamérica Eso es el país de Norteamérica Bien 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 Ahora Vamos a hacer las cosas bien Tenemos que dispararle a este hombre Pero no a los guardias Yo no sabía que podía matar a un guardia ¿Sabes? Pero Ni siquiera es matar ese dar Pero bueno Ah No puede ser Aunque me van a tocar Personas diferentes ¿No? Se va a quedar Dos meses Jennifer Jennifer Es fea como una rata Cranova Jennifer Un Vale Cabeza pequeña Si Definitivamente la tiene muy pequeña 158 centímetros 82 hace 14 Aunque les queda un día ¿Está bien? Sí Ahora ya veo esto Jennifer Cranova Vale Trabajo dos meses 830106 Esto también parece que está bien Aunque quizás eso está Falsificado Permiso de entrar No Si está bien Mujer de Furagrow Búsquese de Antegría Justo lo acabamos de ver 8401912 Bien Eso está bien Jennifer Cranova Investigación 830301 Ah Que mal O sea que mate A ver Se supone que ese de verde Es mi amigo Este Se ve que es una persona Maja Y lo mate Yo no sabía que podía hacer eso Ay Ahí me notaron Igual se motivó su viaje Si era así No me acuerdo de esta Jennifer 160 centímetros Es justo la misma Que habíamos visto ¿No? Vale Eso ahora apruebo Váyase Gracias Gracias Si 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 Que vayan aquí Las cosas Ahí Dejenme que mueve el micro Ya Siguiente Vamos Siguiente 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 Acabamos de perder un día Un día entero Cuál es el motivo De su viaje Me muevo a este país Vale Grant Baker Pero descuidado Este Este compa parece un criminal No Bueno Ellos dicen que no No 3 B1 1 9 K Inmigración Para siempre 8301 09 82 S15 83 10 26 Es el Lord Das Que Dejamos A ver Si es de Oristan Si Lord Das 85 Kilo 169 Centímetros Este Como que creciste un poquito ¿No? No No Si Está bien Esto no está falsificado Ahorita lo veremos Tarjeta Permiso de entrada No Está bien Grant Baker Mmm Que Sombre Bien Me parece que Amigo Ya vimos Que es lo que estamos Suspecto físico ha cambiado No sé qué decir Soy yo A ver Compa Muéstrame Tus huellas Ahí está Esto si va a ser ¿Verdad? Vale 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 Entonces lo aprobamos Y le ponemos la razón Por la que lo estamos aprobando Porque si Se ve Le damos esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Aquí No Vale Es que le estaba dando algo que no Siguiente Podemos tener una segunda oportunidad Con eso del reloj La aprovecharé Sillo rojo ¿Qué? Sí 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 Ya me acuerdo de ti Quiero que te ponga un sillo rojo No te voy a poner un sillo rojo Aunque me puede Así es crédito Nada Es que no Sí, sí, sí Busca otra manera Dile a tu jefe Que te rompiste Una pierna O algo Rápido Sal Tengo clientes Tengo personas A las que atender Esta la voy a poner por aquí Porque ya van dos veces Que me pasa algo malo Oye Si te pareces ¿No? Eres idéntico A este tipo Es una foto vieja A ver 82 kilos 178 centímetros Llave de tintas A los coches No te parece ¿Verdad? Las joyas no coinciden Con las de nuestros archivos Por favor Déjenme pasar Un momento por favor ¿Qué hace? Te van a llevar A un lugar mágico Con unicornios Que te van a meter El cuerno Vale Siguiente Papeles por favor No tengamos que pasaporte Pero escúchale Esto es el tipo De El reloj Pues venía dentro de tres días Con los papeles necesarios De que haré algo muy valioso Es toda una belleza Pero es que se lo dio su prima Ya sé La vez pasada Fue el karma Fue el karma Y por eso Por eso Al final morí Porque no le Porque no le permitía entrada Y me quedé con el reloj Así que Se lo voy a permitir Gracias Adiós Volveré dentro unos días A conmigo Igual no podemos entregarse Claro No Papeles por favor ¿Cuál es el motivo de su viaje? Estoy buscando asilo Vale Vamos a tomar huellas Era Justo en ese momento En el que Llegaba el de la motocicleta Esto está bien Esto está bien Esto está bien Vale Saiga Gravenix Gravenix 46 12 13 Mujer de Skal Que es de Obristan Vale 82 205 64 kilos 169 centímetros Estás un poquito más grande ¿No? No 32 169 Bien Parece que está todo bien Con esta mujer A menos que Esto no esté permitido Eh El último No Si está ahí Probamos Tomatosilo Señorita Señora O vieja O abuela Eh Calucidad Ay no puede ser ¿Cuál es el motivo de su viaje? Tiene trabajo aquí Adoración de la estancia Estaré aquí en el interno Ok 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 Aquí es justo cuando pasas Rápido Ahí está Soy un héroe ¿Qué? ¿Ya? Día 21 La jornada acabó antes de tiempo Debido a un ataque terrorista Tu hermana ha sido arrestada ¿Eh? Su hija necesita un hogar Ay no puede ser O sea No solo tengo Ay Me cago en la sobrina Te puedo dejar en la calle Que te mueras No Tengo que Ay es que no puede ser Comía Y ahora Mmm Ah Tengo que aceptar a sobrina Oye Ya hemos matado a dos personas No Tres personas Es que ya me estoy haciendo un asesino serial Luego me voy a llamar Dexter Informador anterior Desaparece justo tras su llegada Ataque motorizado en la aduana de Grestin Eh Puesto fronterizo Imán para la ojea del extremismo Si lo sé Es que Yo soy un imán para los malos problemas Busca y captura Esta mujer Está medio descuidada Hay más acción en esta aduana que en la guerra Lo sé Estuve cinco años luchando en colegia Y ayer te maté Si crees que en Artosca se está mal Colegia es diez veces peor Si me lo imagino Porque Los he visto desnudo ¿Sabes? En fin Lo estás haciendo bien Así así Muchas gracias señor verde Nunca recordaré de tu presente ¿Cuál presente? Ninguno Nomás necesitas las gracias Es el motivo de su viaje Y necesitas unos amigos Y se va a quedar durante catorce días A ver A ver Tipo Catorce días o tres meses Decígete ¿no? Adiós Estarán 90 días Así me gusta Kurchinsky Artur Vale B12 D1 Bien Pelo corto 38 kilos 180 centímetros Pese a que está bien este tipo Esa No estoy seguro Es que lo acabo de ver Y ya se me olvidó Bien Vale Bueno No es que se me había olvidado Si no Es que quiero estar seguro Ahora mapa de la zona Antegría San Marmero Vale Su nombre 830702 830108 Y 82 Hace 15 La doca mañana Tienes que Irte ya Vale Vale Aparte si bien Siguiente Así que no puedo matar A ningún guardia O sea Puedo matar gente Pero guardias no Papeles por favor Este Tú estuviste en el boletín De ayer ¿no? Estoy casi 100% seguro Que vi un tipo enfermo Igual que tú Es de Leonae Western Hombre De Paradisna Que no Quizás me la estoy jugando Pero no Es de Totska Paradisna ¿Dónde es? Ah si es Si es de Totska Es que estaba leyendo Esto En vez de esto Te digo 8411619 672 Centímetros Vale Ya sonó Alarma El temporizador Solo lo quito Es que en serio Yo no sé Quien le puso Contraseña Eso Que cada vez Que lo abro Necesito ponerlo Contraseña Yo no se lo puse O sea Se cual contraseña Es pero yo no se lo puse Creo que se lo uso Charly Bien Parece que todo Está bien Con este tipo ¿Verdad? Si Si, si, si Creo que si Vete Gloria Artotska Claro Gloria Artotska Yo los estoy Estafando Y Y Quiero que se mueran Pero Gloria Artotska Hola a todos Hola otra vez ¿Me recuerdas? Artotska Campeones De ese pedazo De banderina Pues bien Se lo contó El mister Cepillón rebote Dijo que Si no recupero El banderina No podrás entrar En el asiento Del delante De vos Todos los asientos Modan Pero el primero Es el mejor Así que necesito Que madures El banderina ¿Qué me dices? Así es No Es que Es que Es que Está súper genial Yo lo puedo poner Aquí Ahora No 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 te lo voy a entregar No te lo voy a entregar 182 centímetros 87 kilos Este tipo Tiene cara Como que Está llorando Ah Se van a entregar Llorón Lo recordaba Menos hecho polvo Y hay un desgarrón enorme ¿Qué le has hecho? Bueno El mister Estará contento Oye A ver Todavía que te lo doy De vuelta Y me dices eso A ver ¿Cómo? ¿Cómo está eso? Este hombre Estaba bien Creo Primero Aquí todos los 10 créditos Que capaz Y se los llevo Gracias Tío No olvides Animales Este año Sí 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 Vale Vamos a ganar Arsukers La pereza Por favor Motivo de su viaje Arsuker Me viene de paso Y se va a quedar Un par de días Creo que ya había visto Este tipo Porque eso De la pereza No me acuerdo Este Este ¿Se parece? Sí Darovsky Hayes Hayes Darovsky Es hombre De Enkyo Que es de Emporia A ver Emporia Enkyo Vale 840102 82224 830102 Tiene por cuántos Sí Dos días FU26 Esto Está Bien A ver Reglamento No Documentos Encentrada Vale Está bien Todo Está bien Con este Tito Lo aprobamos Ten 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 Y vete Córtese bien O córtes mal Córtate como tú quieras Es artóxica Hace crimen Mata personas Igual a los ciudadanos No me cae miedo Pero no vayas a matar A mi sobrina Porque La acabo de conseguir Ayer no tenía más sobrina Y hoy tengo una sobrina Es que Soy un super 185 centímetros 84 kilos Pelo corto Oye Tú y tú no te parece ¿Sabes? La foto no se parece Los años no pasan en balde Se supone que Que en estos sitios federales Está prohibido usar gafas ¿No? No sé por qué Lo dejan entrar Con gafas Este no coincide ¿Sí? ¿En serio? Pero antes estaba súper fuerte Y ahora no Bien Tránsito Bueno O sea Terminabas así como que acá Pero ahora ya no Bien 14 días 2HFB Hombre es un queído Que es Emporia 841025 821624 821621 Lo aprobamos Y le ponemos la razón Por la que sí lo aprobamos Bien ¿Por qué? ¿Por qué les digo Que se porten bien? No sería más justo decirles Porte ese mal Otra vez tú Hola Ya he vuelto Igual que siempre Calvo Sí 160 A ver Me dijeron La vez pasada Que podrías Tener algo De verdad Que todo es un misterio Algo como De terrorismo Se empieza a ponerse sexy Oye Oye ¿Qué te pasa? Tipo Georgie Te conozco Te conozco desde hace mucho Te conozco desde el primer episodio 302 Ay no pues Georgie O sea Eres mi amigo Georgie ¿Cómo? ¿Cómo haces estas cosas? No te quiero meter Trabajo es trabajo Droga Y de la buena Ah que sí Espérate De ahí Descreditos Por un simple sello Piensa en tu familia Podrías comprarle muchas cosas ricas Con esa pasta A cambio de unas drogas De nada Mira Georgie Sé que trabajo es trabajo Pero tú eres mi amigo Y valoro más la amistad Que cualquier otra cosa Así que te voy a probar Te voy a poner la razón Por la que te pruebo Y no te voy a detener Porque eres buena persona Y porque A ver ¿Inicias créditos? No he dicho que la cosa está chunga Pero ahora todo va como no se da Gracias a ti Comprate algo Comprale algo bonito a tu mujer No A mi mujer no A mi mujer la tengo Ahí Peso Adminción de posibilidad traficante No importa A mi mujer ya tengo rumba A quien le quiero comprar algo Es a mi nueva sobrina Voy a visitar a unos amigos Y se va a quedar 8 semanas Vale Jal Karin Figar Ja Es Jal Pero muy corto Me estaba dando cuenta Que justo Ayer que vino ese inspector Para Ah no Antier que vino ese inspector Para decirme ¿Eres hombre o eres mujer? ¿Por qué la pregunta? Vamos Ayer que vino el inspector Me dijo que dejara pasar A una amiga de él Pero al final no la dejé pasar Porque Antes de que se acabara Esto de 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 la jornada O sea Es mujer entonces No es hombre Vale Te denigo la entrada Porque eres Mujer No eres hombre Ahora aquí Aquí Pues ocurrió eso del ataque Entonces Se cerró antes la garita Ah no 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 lo del ataque Sino que se murió un compa Por aquí Y no visitaron los amigos Y se va a quedar Un par de semanas Yo tenía un reloj como ese Véndame Se lo estoy guardando Al Eh tranquilo Seguro que no volverá Deja que se lo quite de las manos Le doy 10 créditos No Soy un hombre de palabra Otra cosa no Pero hombre de palabra Así soy Mmm Ah Lo voy a probar Y aquí Así que terminó el día Y no pude Mmm No pude De dejar pasar A esta amiga de mi inspector Así que quizás me haga algo No sé ¿Qué me puede hacer? Está disponiendo La bienvenida de clase 7 Tu sobrina Te ha entregado Los ahorros de su madre Ahorros de tu hermana 100 Bueno 100 créditos No es mucho Pero Es que con estos 100 créditos Me puedo mudar A clase 7 Ah Mi sobrina se encuentra bien Eso Me tiene feliz Mi tío se encuentra bien Tío que te den Vete al carajo No sé por qué vives conmigo Suegra Suegra Vete al infierno Muérete O sea ¿Quién quiere a la suegra? En serio Hijo Muy bien Que te encuentres bien Mujer Mira Mira mujer Yo siempre llego Al trabajo cansado Así que no sé qué haces en las noches Pero no estás haciendo bien tu trabajo ¿Vale? Hijo Te quiero A ti te voy a dar Todo mi dinero Estos 205 créditos Ya sé que no es mucho Pero te lo voy a dar Te hubiera dado el dinero De decir que en vez de quemarlo Pero Le podrían haber hecho una visorina Como quiero a mi sobrina Y a mi hijo Me voy a mudar A la clase 7 Espero no tener problemas Por eso Protea polio en la Unión Federal Se teme que pueda tratarse De algo más Que el caso aislado Bien Hasta aquí dejaríamos El episodio de hoy Espero que les haya gustado Este de rojo ¿Qué le pasa a este tipo? Bien Mira Este Le di continuar Porque Si no le di continuar Este No se guarda el día Entonces Seguimos Con el día 23 El siguiente episodio Bien Espero que les haya gustado Que dejen un like Comenten Si se suscriban Y nos vemos En el siguiente gameplay Hasta la próxima Y adiós Ah por cierto Hoy no subí a Minecraft Porque Es que justo Estoy usando un día Para pensar bien Qué es lo que voy a construir Y eso Pues A la imaginación A la Alcolmaida A preguntarle Opiniones y tal Así que Por eso Hoy no subí Minecraft Pero voy a estar subiendo Yo creo que un día Paper Splits Y otro día Minecraft Hasta la próxima Y adiós La 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 la